Noticiero en la comunidad, Cuenca al Día. Gracias amigos televidentes, bienvenidos al programa Cuenca al Día. Estamos ya en martes 20 de octubre. Cuenca amanece con una temperatura de 20 grados centígrados y durante el día se incrementará hasta los 20 grados. Se recomienda utilizar protector solar debido a que el sol será intenso durante el día. Posibilidades de lluvia de un 25% en la tarde. No se olviden que ustedes pueden convertirse en nuestros reporteros virtuales. Solamente, solamente pueden ustedes unirse a través de nuestro WhatsApp el 096-935-5555 para enviarnos sus videos, preguntas, comentarios y lo que está pasando en su calle, lo que está pasando en su esquina, en su barrio, en su comunidad. Nosotros les vamos a presentar aquí y te haremos el seguimiento necesario. Empecemos revisando, amigos, la información. Atención, anoche. Anoche, en la vía Girón-San Fernando, en la parroquia de San Gerardo, se registró un violento accidente de tránsito. Una furgoneta se impactó en la parte posterior de un tanquero que permanecía estacionado en la vía. Los dos ocupantes de la furgoneta quedaron atrapados al interior del vehículo y, para rescatarlos, las autoridades solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, entre ellos del Cuerpo de Bomberos de Girón y de Santa Isabel. Los agentes civiles de tránsito de la SOA y pidieron a los conductores colocar la señalización adecuada sin, pues, si van a estacionar sus vehículos en la vía y respetar los límites de velocidad para evitar más siniestros en esta carretera. Bueno, este no es el primer accidente que se da en estas características. Son varios, varios accidentes registrados, sobre todo en vías rápidas, que son las vías interprovinciales y la conocida como autopista Cuenca Sobres. Dejan a veces los cabezales estacionados sin ningún tipo de señalización. Y hay personas que van muy rápido, que les gustan las altas velocidades y ahí es cuando no pueden frenar y vienen los impactos. Hay que mejorar el tema de la señalización y, sobre todo, preventivo. Esto es importante con respecto a esta situación. Amigos, vamos a continuar. Tenemos otras novedades. Hay otro accidente de tránsito. Escuche bien. La tarde de este lunes se registró un grave accidente de tránsito en la vía Cuenca-Molletur-El Empalme, cerca del kilómetro 56, entre una camioneta y un taxi. Los vehículos se habrían impactado frontalmente en la vía que permanecía mojada por las lluvias registradas en el sector. Se reportaron tres heridos, una mujer y una niña, que fueron rescatadas por personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Además, el Ministerio de Salud Pública y el del IES brindaron atención en este siniestro de tránsito. Accidentes, amigos, que sin duda son parte de la preocupación que se tiene en la ciudad de Cuenca. Las campañas de concienciación ciudadana siempre se han implementado y miren cómo quedan los vehículos. Los vehículos totalmente destruidos, más allá de la situación de salud, que es primero para los ocupantes de estos vehículos, también viene el tema económico. Es decir, el sustento diario se puede destruir. De allí que siempre se recomienda manejar con mucho cuidado, sobre todo en vías que van hacia la costa ecuatoriana. Hablamos de la provincia de Loro y del Guayas, que se utiliza la vía Cuenca-Moyeturo y la vía Cuenca-Girón-Pasaje, donde en algunos lugares, grandes tramos, existe neblina y allí hay que bajar el límite de velocidad porque se vuelve un gran problema. Y algunos que no respetan, sobre todo los que hacen el transporte interprovincial. Hacer un llamado no solamente a los conductores, sino también a la Comisión de Tránsito del Ecuador, encargados de estas vías para que se realicen los controles necesarios para evitar que exceda la velocidad que se coloquen en la vía sin ningún tipo de señalización en estos automotores y que obviamente pueden ser parte de los accidentes. Miren cómo quedan los vehículos que fueron rescatados. Nos vamos a una pausa comercial, amigos, y al retornar tendremos mucho más. No se vayan, aquí estamos en Cuenca al Día. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos en este día martes en Cuenca al Día. Tenemos mucho más para ustedes. Ahora vamos a exteriores para que conozcan en vivo y en directo lo que está pasando en los lugares más preocupantes donde hay seguramente la preocupación ciudadana. Ahora nos contactamos con Damaris Ávila, quien se encuentra en el sector de Nulti en la autopista Cuenca-Sugres. En este lugar, el pasado mes de enero, el paso peatonal fue destruido luego de que un tráiler se impactara contra la estructura. Hasta el momento no se ha dado una fecha para la construcción de un nuevo puente. Buenos días, Damaris. Damaris, adelante, cuéntanos los detalles. Gracias, Damaris. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas realizó una intervención y además se construyó un paso peatonal provisional para que las personas no crucen por la calzada. Sin embargo, esto no ha sido de la mejor idea porque no se está utilizando y han ocurrido ciertos accidentes de tránsito. Justamente aquí nos acompaña el ingeniero Fausto Saldúa, director del Azoa y del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Justamente para conversar, ¿qué es lo que se está realizando actualmente después de que el Ministerio de Transportes ya ha tomado ciertas iniciativas en este caso? Muy buenos días, más bien para toda la ciudadanía. En verdad, aquí, como sabemos, en enero de este año se produjo un accidente, un tracto camión con carga que sobrepasaba los límites de altura. Hizo colapsar el puente peatonal, el paso elevado, para eso nosotros en esa época ofrecimos en 15 días a los moradores del sector hacer un paso provisional que lo hicimos debajo del puente norte, que estamos aquí bajo la estructura del puente para que no crucen la calzada. Igual se señalizó con tachas reflectivas y conjuntamente con la CTE se colocó radares para controlar la velocidad. Actualmente el dicho paso está funcionando. Aquí hubo una intervención también en febrero del 2019 por parte de la Dirección Digital del Cañar, que estaba hecho cargo del mantenimiento vial conjuntamente con la constructora para colocar en su ubicación precisa sobre apoyos elastoméricos a la pasarela peatonal, la cual quedó colocada en buen estado hasta que colapsó. Ingeniero, es muy importante, los accidentes siguen ocurriendo, las personas siguen cruzando por la calzada. ¿Qué es lo que se pretende hacer para que se volverá a construir el puente peatonal? Bueno, ahorita nosotros prácticamente no podemos actuar porque conjuntamente cuando se produjo el colapso, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hizo la denuncia ante la Fiscalía, la cual ya determinó tres responsables, que son el chofer, el dueño del vehículo y el dueño de la carga. Están en indagación previa en la Fiscalía, es así, es un proceso legal que está ahí. Se han tenido conversaciones ya con los responsables de este hecho para que solucionen, den solución hasta que se dé ya la respectiva dictamen de Fiscalía. Se han acercado, nosotros con los técnicos hemos hecho una evaluación que alcanza más o menos unos 90 mil dólares la reposición de este puente peatonal. Ahora, los responsables se han acercado con nosotros y nos han ofrecido la propuesta a conveniencia de ellos. Estamos esperando la propuesta para que nosotros... Bueno, tenemos alguna complicación con el audio. Damaris está en vivo. Gracias, señor presidente. ¿Cuál es la solución para...? Damaris. Damaris, tenemos un problema en el audio, sobre todo. ¿En la que me escuchas? Sí, sí, tenemos un problema en el audio. Bueno, amigos, evidentes, bueno, esto es lo que se está ocurriendo en este momento, mientras esté un cambio judicial, no se podrá poner en marcha. Es un elemento por parte del Ministerio de Transporte de Obra. Es un pozo peatonal que tiene 38 metros de longitud y es que se está ocurriendo en este caso. Damaris, ¿me escuchas? Hernán, te escucho. A ver, Damaris, no le captamos bien la explicación del ingeniero. Quisiera dejar claro porque el proceso... No sé si el proceso se puede detener o se puede dejar en evidencia, pero sin afectar a la construcción. Hernán, no, no te escucho. Bueno, en todo caso, lo dejamos allí, pero hay algunas preocupaciones que, por ejemplo, personalmente tengo, Damaris, es con respecto a si es que el proceso, por ejemplo, se podría llegar a un acuerdo proceso judicial que permita, por ejemplo, ya empezar la construcción del puente. Porque estamos hablando de cerca de 20 mil personas que utilizan este acceso directo para cruzar la autopista, que es una autopista donde están constantemente transitando vehículos, que son más de 25 mil vehículos que pasan por este sector durante el día. Y eso, obviamente, es un peligro para las personas que utilizan. Ahora, el otro tema también, sin duda, es importante con respecto a la seguridad de este paso alternativo. Seguridad es importante porque muchos ciudadanos, pues, no utilizan este acceso porque no tienen la garantía para pasar por allí y, obviamente, ser asaltados en este lugar. Bueno, esto, amigos, sin duda es importante, estaremos el seguimiento necesario. Pero tenemos mucho más, según la cuenta de Twitter de Informados Ecuador, dos sujetos con arma asaltaron anoche la perucaría Befertiti en las calles de los chasquis y encuentros nacionales en las orquídeas al norte de Cuenca. Los antisociales se habrían llevado 200 dólares, un celular de alta gama y una tablet. Luego de cometido, el hecho, huyeron en un vehículo. Siguen ciudadanos transitando, movilizándose sin ningún problema, armados. Y eso, sin duda, es responsabilidad del Ejército ecuatoriano y de la Policía Nacional. Hemos sido reiterativos en aquello, haciendo un llamado para que, obviamente, se ayude con la seguridad ciudadana.